Si vivo para ti, ¿por qué lo he de negar? Si es tanto mi sufrir, ¿por qué lo he de ocultar? No he de vivir separado, no, yo quiero estar a tu lado Vivir la vida y morir Yo vivo enamorado de ti, ¿por qué tienes el perfume de una flor? Yo vivo enamorado de ti, ¿por qué pierdas de una virgen el cantor? Yo vivo enamorado de ti, ¿por qué llevas en tu alma una canción? ¿Por qué guardas un cariño para mí, en el fondo de tu amante corazón? ¿Por qué hablan los destellos de tus ojos y también tus labios rojos de una mística ilusión? Yo vivo enamorado de ti, ¿por qué tienes el perfume de una flor? Yo vivo enamorado de ti, ¿por qué tienes de una virgen el cantor? Yo vivo enamorado de ti, ¿por qué llevas en tu alma una canción? Yo vivo enamorado de ti, ¿por qué guardas un cariño para mí, en el fondo de tu amante corazón? ¿Por qué hablan los destellos de tus ojos y también tus labios rojos de una mística ilusión?